Bienvenidos amigos al canal de Gengwu. Hoy vamos a ver Tantue Línea 9. Yo soy Jiang Cheng Chen, soy alumno del Gran Maestro Adam Shi y pertenezco a la décima novena generación de Tai Chi Quan, estilo Chen. Tantue Línea 9 trabaja principalmente la doble patada voladora y trabaja algunas defensas y algunos ataques dobles. Pero doble es su forma de entrenar, no es una forma de usar. Eso lo veremos cuando hablemos de la aplicación de Tantue. El comienzo es lo mismo, una defensa, un ataque. Vamos a girar y vamos a levantar una pierna en posición de Tuli Shi. Los dos puños vuelven a la cintura. Ahora bajamos, empujamos hacia abajo, como la Línea 6, pero con dos brazos. Patada media con punta. Ambos brazos en Ko, gancho, hacia atrás. Ahora cruzamos ambos brazos. El brazo del mismo lado del pie delantero, ese brazo tiene que estar arriba. Y hacemos una doble patada voladora con talón. Y ahí termina la Línea 9. Podemos hacer de nuevo. Ahora vemos desde el otro lado. Punto a cuidar. Cuando vuelve los brazos a la cintura, tiene que volver de adelante. No es traer y poner en la cintura, sino que viene de adelante. Después, el cruce de brazo, tiene que estar bien cruzado. No es la muñeca, sino que tiene que estar bien cruzado en el antebrazo. Y el último, la apertura, tiene que estar como teniendo una pelota grande arriba, así. Todo curvo. Nada de extenderse, nada de abrirse. Todo curvo, así. Acá termina tanto en Línea 9 y nos vemos en el próximo video. Que todos tengan buena práctica. Gracias. Gracias.